... La Asociación Federal de la Trámica y Vidrio, una nueva propuesta... ... la aspañera de polígrafos empresariales está aquí y nos acompaña. Como ven, está en off. En domingo vamos a trabajar en inglés y probablemente en breve en otros idiomas que va a acompañar junto al trabajo de todos los agentes económicos que giran en torno al sector que nos es poner en valor los precios comerciales como industrial. Evidentemente, cada parte sobre Castellón va a poder buscar por cerámica por pura efectiva. Aquí estaríamos ya en el campo de empresas, es decir, plantación. Este sería el ejemplo de lo que es ya una... En definitiva, el programa lo que busca es posicionar a todo el tejido empresarial de la provincia de Castellón, posicionar nuestros polígonos, posicionar nuestros servicios, posicionar lo que ya tenemos para atraer nuevas inversiones a la provincia y hacer crecer la economía de toda la provincia. Lo que hace que Castellón sea hoy un espacio de oportunidades que necesitaba y requería de una herramienta capaz de llegar por la vía que hoy llegan las cosas, a través de las nuevas tecnologías, a cualquier rincón del mundo. Una herramienta como la que hoy Chimo nos ha presentado, de la mano de la Cámara de Comercio, desde la Diputación, le vamos a poner todo el cariño del mundo para que los ayuntamientos le incorporen todo el valor posible y que nos permitan que vean en nuestra provincia un espacio en el que se puede venir a hacer negocio, se puede venir a crear riqueza, se puede venir a generar empleo, se puede venir a desarrollar oportunidades de futuro que van a ser aquellos que vengan siempre bienvenidos y bien acogidos y que buena muestra de lo que somos capaces de hacer nosotros la tenemos en este espacio de Cedisama. No había mejor sitio para presentarnos al mundo con esa capacidad de captar inversiones. Mejor sitio que aquí, donde 242 empresarios de Castellón vienen a enseñarle al mundo lo mejor que somos capaces de hacer y que hoy desde luego podemos a disposición de todo el mundo para que vengan a ayudarnos a seguir creando productividad, a seguir creando competitividad, a seguir creando riqueza, a seguir creando empleo.